Y en el caso de Demián Bichir, ¿su esposa sí se suicidó? ¿Ella misma se ahogó? ¿O alguien le hizo algo? Eso lo veo yo bastante turbio, bastante turbio. Con las pesas que ella se puso en los pies, era lo que se puso en las pesas, ¿no? Y si es una persona que sabe nadar, no se hunde con esa cantidad de peso que le pusieron. No se hunde. ¿Quiere decir que la mataron, Alicia? Sí, ahí hay mano criminal, sí. Por eso es que Demián Bichir está como muy celoso, como muy al pendiente de que no le hagan preguntas porque él sabe lo que pasó. Además, él no quiere hablar de eso porque son temas muy delicados. ¿Pero él tuvo que ver en eso? Quizá no tuvo exactamente qué ver, pero sí sabe lo que pasó. Ok. Pero no lo va a decir porque no quiere armar más escándalo. Pero fíjense bien la cantidad de peso que supuestamente la señora se armó en los pies. Eso no es para que una persona se hunda. Pero este caso va a dar para todavía largo rato, me imagino. Va a durar mucho por las investigaciones porque ya le hicieron una autopsia que, según dicen, fue un suicidio. Por el cuento de las pesas que le pusieron a los pies. Pero si la familia de ella no abre una investigación, probablemente el caso se quede ahí nada más. Porque en este caso el que tiene que pedir una investigación es el pariente más directo que es el esposo. Pero si el esposo se hace de la vista gorda y no pide una investigación, el caso se va a cerrar y lo van a dejar como un suicidio. A menos que la familia de ella insista y pidan que abran el caso y investiguen. Ahí sí es otra cosa. ¿Y la relación entre Demian y la familia de ella estará bien ahorita? En este momento no mucho, porque la familia de ella tiene como sospecha de algo. No saben de a quién culparse, pero sí están, no está la relación muy buena. Ok, Alicia. Oye, pues muchísimas gracias, Alicia.